Novena a Santo Tomás de Aquino, Patrono de los Estudiantes En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A vos, Dios mío, fuente de misericordia, me acerco yo, inmundo pecador, para que os dignéis lavar mis manchas. ¡Oh Sol de Justicia, iluminad a este ciego! ¡Oh Médico Eterno, sanad a este miserable! ¡Oh Rey de Reyes, venid a este desnudo! ¡Oh Mediador entre Dios y los hombres, reconciliad a este reo! ¡Oh Buen Pastor, acoged a esta oveja descarriada! ¡Otorgad, Dios mío, perdón a este criminal, indulgencia a este impío, y la unción de vuestra gracia a esta endurecida voluntad! ¡Oh Clementísimo Señor, llamad a vuestro seno a este fugitivo, atraed a este resistente, levantad al que está caído, y una vez levantado, sostenedle y guiad sus pasos! No olvidéis Señor, a quien os ha olvidado, no abandonéis a quien os ha abandonado, no desechéis a quien os desechó, y perdonad en el cielo a quien os ofendió en la tierra. Amén. Oh Bienaventurada y Dulcísima Virgen María, Océano de Bondad, Hija del Rey Soberano, Reina de los Ángeles, y Madre del Común Criador, Yo me arrojo confiado en el seno de vuestra misericordia y ternura. Encomendaos mi cuerpo, mi alma, mis pensamientos, mis deseos, mis afectos y mi vida entera, para que por vuestro auxilio camine yo siempre hacia el bien según la voluntad de vuestro amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séptimo día. Naturaleza de la Virginidad. No hay, entre las virtudes cristianas, una más hermosa y resplandeciente que la santa virginidad, mediante la cual, como enseña San Agustín, se consagra y se ofrece al Señor por una continencia laudable la integridad de la carne. Así como una planta se dice que está verde y lo zona, cuanto la abundancia del calor no agota ni marchita su savia, así se llama virgen a una persona dedicada de todo en todo a su Dios. Se ve libre del calor de las pasiones y del fuego de la concupiscencia, por lo cual dice San Ambrosio que en la razón de la virginidad va envuelto el concepto de limpieza absoluta y el hallarse el alma libre de la corrupción de los sentidos, siendo de esencia de esta celestial virtud el que vaya acompañada de un propósito firme y perpetuo de abstenerse de la inmundicia de la sensualidad. Este propósito del alma inocente y pura tiene por objetivo el poder dedicarse con más holgura a la meditación de Dios y de sus excelencias que no pueden ser comprendidas por un corazón engolfado en los deleites carnales o cuando menos no desprendido por completo de la carne y de sus apetitos. Por eso la virginidad es como dice San Ambrosio, una virtud principal y más excelente que la misma castidad y que el pudor, ya que éstas miran a reprimir los actos ilícitos de la concupiscencia, la virginidad remontándose con alas de nieve y de oro a más diáfanas y hermosas regiones. Evita todo movimiento de la sensualidad y uniendo al alma con los ángeles, la desprende del lodo y de la corrupción de la tierra, descubriendo horizontes llenos de luz, paraísos de purísimos deleites y de inefables sonrisas, donde el esposo gusta de morar entre lirios y azucenas. Así eleva al alma la virginidad y la revista de fortaleza divina para resistir a los embates de las pasiones, haciéndola hija predilecta del cielo y compañera de los ángeles. Ejemplo, Santo Tomás fue virgen purísimo toda su vida, desde la lucha titánica sostenida en roca seca, donde conquistó como valiente soldado la hermosa palma de la victoria y el bendito cordón con que los ángeles ciñeron sus lomos castísimos. Toda la vida del inclito doctor dominicano fue un continuo idilio de inocencia, que los mismos serafines encantó. En estos momentos puede pedir la gracia especial que desea conseguir. Estos tres Padre nuestros, tres Ave María y tres Glorias, lo haremos en reverencia de la humildad, sabiduría y pureza angelical de Santo Tomás de Aquino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santo Tomás, gloria y honor de la orden de predicadores, transportanos a la contemplación de las cosas celestiales, tú que fuisteis maestro soberano de los sagrados misterios. Ruega por nosotros Santo Tomás, para que nos hagamos dignos de las promesas de Jesucristo. Gracias os doy Señor Dios mío y Padre de Misericordias, porque habéis dignado admitirme a mí, pobre pecador e indigno siervo vuestro, a la participación gratuita de vuestra gracia en el secreto de la oración. Yo os ruego que esta comunión de mi alma con vos no sea castigo de mis culpas, sino prenda segura del perdón de mis ofensas, armadura finísima de la fe y escudo invulnerable de mi corazón. Concededme la remisión de mis faltas, el exterminio de la concupiscencia y de la sensualidad, el aumento de la caridad, de la humildad, de la paciencia, la obediencia y de todas las virtudes. Defendedme de las acechanzas visibles e invisibles de los enemigos. Dadme el sosiego inefable de mis apetitos y de todos mis afectos, para que así pueda unirme mejor a vos, que sois mi felicidad y descanso. Suplico también, Dios mío, que después de mi muerte os dignéis admitirme a la Pascua Celestial y al convite divino donde vos, en unión del Hijo y del Espíritu Santo, sois luz verdadera, abundancia perfecta, gozo sempiterno, alegría consumada y felicidad sin medida. Amén.